Quintana Roo se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional con mayor número de casos de menores de edad embarazadas. Jorge Zaragoza Delgado, jefe del Departamento del Programa de Infancia y Adolescencia, señaló que hay menores de 15 años en esta condición. Este creo que sí es un problema no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Hay que recordar que sí es uno de los grandes retos que tiene el país en la prevención del embarazo adolescente, ya que sí se están embarazando a tempranas edades. Sí tenemos edades de menos de 15 años. En Quintana Roo el 15% de las niñas y adolescentes de 12 a 18 años de edad han estado embarazadas alguna vez, superando la media nacional, que es de 11.5%. Para el jefe del Departamento del Programa de Infancia y Adolescencia, los riesgos de un embarazo en menores de edad son altos, toda vez que se pueden perder ambas vidas. Chetumal, Cozumel y Cancún son las zonas donde hay un mayor número de edad. de jóvenes entre los 15 y los 18 años que están embarazadas. De hecho, se han documentado casos en niñas de 13 años de edad. Para Notivisión, Rosy Dorado.